¡Dog Day! ¡Dog Day! Creo que la cagué. ¡Y bien gacho, amigo! ¿Mmm? ¿Gatna? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, verás, es una larga historia, pero resumiendo, iba de regreso a casa cuando de repente alguien del otro lado de la calle me saludó. ¡Ey! ¡Hola! Entonces yo le regresé el saludo. ¡Hola! Pero entonces, de repente una persona detrás de mí le regresó el saludo. ¡Hola! ¡Qué gusto verte, amigo! ¿Cómo estás? No me estaba saludando a mí. Entonces, para no pasar vergüenza, hice como si estuviera llamando un taxi. ¡Taxi! Y... pues... de alguna forma... termine aquí. ¡Ay, Virgencita! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame, por favor! 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 Gracias.